Este proyecto Intercátedra surge de la Facultad de Artes y Ciencias y lo llamamos Podcast Salud Mental para Todos. El objetivo que tiene este proyecto es acercar a la comunidad saberes sobre la psicología y temas de actualidad de una manera fácil, de una manera sencilla para la comprensión de todos. Esto consistió en una articulación entre la Cátedra de Psicología General y la Cátedra de Locución y participaron los docentes, los estudiantes y también graduados de estas carreras. Este proyecto tuvo tres momentos. El primero de ellos, la selección de los temas que consideramos importantes visibilizar, los cuales fueron salud mental y redes sociales, salud mental y adultos mayores, psicología y terapias alternativas y psicología interdisciplina. En un segundo momento, trabajaron respecto a la locución, a la elaboración de los guiones, de los podcasts y en un tercer momento pudieron grabar ellos su podcast en las instalaciones de la universidad, trabajando colaborativamente y bueno, estamos en la última instancia de esto que es darles difusión. Fue una experiencia muy rica, hubo mucho trabajo en equipo, flexibilidad, adaptación, así que pronto podrán estar escuchando los podcasts de Psicología y Salud Mental para Todos.